Woody y Buzz Lightyear vuelven a la carga en la cuarta parte de la saga estrella de Pixar Toy Story. Cuando un nuevo juguete llamado Forky se une a Woody y su pandilla, comenzará una trepidante aventura. Junto a viejos y nuevos amigos, esta historia revelará a Woody y compañía lo grande que puede ser el mundo para un juguete. Godzilla, rey de los monstruos, sigue los heroicos esfuerzos de la compañía Monarch, que tratan de enfrentarse contra un grupo de enormes bestias. Entre todos, intentan resistir las embestidas de Mortha, Rodan o del último segador de la humanidad, King Ghidorah. Estas criaturas ponen en peligro la existencia del ser humano y quizás solo Godzilla pueda detenerlas. ¿Hay alguna criatura que pueda hacerle frente? ¡Jodzilla! Mamá, te vas a morir como papá. Eso es lo que te gustaría, ¿verdad? Alicia regresa a la sinistra mansión de la que huyó siendo una niña. Los últimos meses fueron horribles. Lloraba y gemía sin parar. Solamente hablaba de la muerte. Acompañada por su marido y su hija Nora, Alicia se vio obligada a enfrentarse a un pasado y a un cuerpo que se resiste a morir. Esto es la muerte. Victoria, la posesiva matriarca de la familia, ha caído en un coma profundo y sobrevive conectada a una máquina. ¿La matarás? La malsana fascinación de Nora por su abuela podría ser un peligro para todos. Todo esto no es más que una ilusión. La ganadora del premio Nobel, María Linde, una mujer judio-polaca que vive junto a su familia en la Toscana, mantiene un secreto afer con un joven egipcio. ¿Qué pasa con ese nazir? Está mal de la cabeza. Cuando un suceso atroz sacude sus vidas, María se propone resistir ante la histeria a su alrededor. Durante un acto social, María pronuncia un discurso que genera un auténtico caos a nivel social y personal para el que no estaba preparada. Han cancelado tus encuentros literarios en Suecia. Bien, allí hace frío. Todo lo que no sabes es que muojo por ti.